Dios bendice de gran manera las familias y su amor es tan grande y maravilloso que nos abraza con su cobertura. Nibujit y su familia le creen a un Dios de amor y felicidad y ve un milagro en su vida y la bendición en su familia. Porque su fuerza está en Dios y es feliz como es y su familia también es feliz. Deja entrar la felicidad en tu vida, disfrútala, sonríe mucho porque el momento ha llegado, algo bueno pasó hoy y algo mejor pasará. Dios es amor y puso en nosotros sus hijos ese amor, nos entregó aliento de vida y brotó en nuestro interior, paz y unión. A pesar de las dificultades, entendemos que siempre podemos encontrar un camino que nos permita ver la luz al final del túnel. Nibujit no tiene brazos ni piernas para abrazar a su familia. En cambio, Dios le entregó un enorme corazón con que los puede abrazar de corazón a corazón. Entendemos que si creemos en Dios, veremos su gloria en todo momento y en todo lugar. La familia es basada en comprensión y amor para vivir en armonía, sabiendo que es un don precioso y forma parte del plan de Dios, siendo la familia el regalo más precioso de la humanidad. Donde Dios es el centro del hogar y lo mantiene fuerte generación tras generación. Saludos, soy Giancarlos Pérez Molina.